Ni siquiera la muerte puede librarte de mí. Un yelmo de tres huecos, no importa el tipo de yelmo que sea. Y las runas pull, la runa eath y la runa eath. Como veis son runas muy bajitas que podemos encontrar farmando en cualquier parte del juego. La más alta quizás sea la pull y también es muy sencilla de conseguir. Así que no tiene mayor dificultad encontrarlo todo para crearla. Lo primero que hacemos es meter la runa pull. Después la runa eath y por último la runa eath. Y aquí tenemos sabiduría. Más 33% de ataque perforador. 18% del bonus al índice de ataque. 4% de maná robado por golpe. Más 30% de defensa mejorada. Más dieta energía. Consumo de aguante un 15% más lento. No te pueden congelar. 5 puntos de maná tras cada asesinato. Tras cada muerte, ¿no? En realidad. Y un 15% del daño sufrido se recupera como maná. Bueno, esto es un yelmo que está muy muy bien para los primeros niveles del personaje. Mientras vamos subiendo level y haciéndonos con otros ítems mejor. Como puede ser un chaco o cualquier otro tipo de yelmo o palabra runica. Y también es una buena palabra runica para nuestros mercenarios. Lo que yo veo fuerte en esta palabra runica a nivel personal es el porcentaje de ataque perforador. Porque esto nos va a ayudar a hacer mucho daño, ¿vale? O a nuestro mercenario. Porque como ya sabéis las nuevas palabras runicas están muy enfocadas a equipar a los mercenarios. Para que le demos un poquito más de vidilla a los nuevos mercenarios. No son nuevos, pero sí que les han cambiado un poco las habilidades. Bueno, las habilidades. Las stats, ¿no? Para que les utilizamos más. Ya que siempre utilizamos el mercenario de la todos. Y a partir del parche 2.4 lo que quieren fomentar es el resto de mercenarios. Así que todas o casi todas las palabras runicas van también un poquito enfocadas a los mercenarios. Este es un buen yelmo para el mercenario. Y bueno, lo que varía aquí para que sea perfecto o no es el maná robado por golpe. En este caso tiene un 4% de maná robado por golpe y puede ir hasta un 8%. Si no cambian, porque como todavía estamos modificando los últimos detalles del parche. Puede ser que varíe. Y luego el porcentaje de ataque perforador, ¿vale? Que bueno, en este caso está en un 33% pero no tiene muy claro si va a ser desde un 15% a un 25% o lo van a subir hasta un 50%. Son detalles que todavía no han terminado de recargar. Esta palabra runica yo la estoy formando desde el reino de pruebas de Diablo 2 Resurrectes de PC donde ya han implementado el parche y obviamente podemos montar las palabras runicas para ver un poco las stats que tienen e ir viendo un poquito de dónde las podemos equipar, qué tipo de builds van a ir mejor y demás. En este caso, lo he dicho, es una build, digo, una palabra runica muy sencilla, sabiduría. Así que, bueno, para los primeros niveles o bien para nuestro mercenario va a ir muy bien, ¿vale? Como siempre, cualquier duda o cualquier aporte puedes dejarlo en los comentarios de YouTube, en nuestro blog nigramante.es o en el resto de redes sociales. Venga, un saludo.